¡Hola amigos! Hoy en día, ¿qué canción quieren escuchar? ¡El pollito pío! ¡Muy bien amigos! ¡Vamos a presentar a Tal Quinto! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina coja El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gallo Y el gallo coro, cojo y la gallina coja El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un pavo En la radio hay también un pavo Y el pavo, clu, clu, clu Y el gallo coro, cojo y la gallina coja El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma Y la paloma ruye, el papo ruye, el gallo coro cojo y la gallina cojo Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato mío, la paloma ruye, el cojo cojo y el gallo coro cojo y la gallina cojo Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, y el gato miau, la paloma ru, y el papo guau guau guau, y el gallo coro coco, y la gallina co, y el polleto pio, y el polleto pio. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ven, la cabrame y el perro guauu Y el gato mía una polomarruz Y el papón k stunned y el gallesto piu Y el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca muy cordero ven, la cabrame y el perro guauu Y el gato mía una polomarruz El papo cu-c-cluye, gallo coro-coco y la gallina cojo Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la rada y también un toro, en la rada y también un toro Y el toro mula, vaca, muy gordero De la cabra, media, perro, guau, guau El gato mía, una paloma, ruja Y el papo cu-c-cluye, gallo ¡Suscríbete al canal!